cuál es la conspiración teoría que más te gusta o te crees que más te gusta o te o tú creas que en realidad los humanos somos una somos una raza de conquistadores web y que estamos aquí en la tierra porque los extraterrestres la alianza de extraterrestres nos dieron una segunda oportunidad y nos enviaron aquí sin tecnología ni nada a mí la de todo es una simulación agua la teoría del npc me gusta mucho wey la teoría del npc web es de que todos ustedes web todo michael ustedes no existen web son una ilusión web son están siendo creados por mi mente a veces lo pongo a pensar lo digo qué tal qué tal que se hizo una simulación esta madre way todos los que me rodean son puros npc todos son creados por qué tal qué tal que soy esquizofrenia que ni siquiera soy youtuber como que no soy real patrón esa es la teoría del npc web tal vez yo soy un npc de tu vida nos descubrió nos descubrió todos ustedes ya lo sabía web son npc de ustedes de cambiamos la escena y vamos con los memes no aguantó tres clavos de seguro va a aguantar tres tiros porque 30 se grabaron en se grabaron en su graduación diciendo que no aprendieron nada y universidad les anuló el título vale por para eso que sé si ese judío es el popasos juan que pedo me lo voy a llevar nombres de origen italiano vergil virgilio no hombre fuerte hombre masculino dante el que es duro el que resistente negro más de 10 años y sigue aplicando la de todos ustedes contra mí solo cortes de cabello según tu signo virgo ni de pedo me corto el pelo así capricornio piscis que buen corte jajajaja una almohada waifu de chayanne no lo quiero lo necesito chinga madre pero los niños de colombia también merecen navidad jajajaja y poniéndose un chaleco antíbalo jajaja hijo ya me coltó tu mami que te tocas el pillín con jajajaja con los personajes científicos alertan de un agujero negro que viene hacia la tierra pa que alerta ni modo que corramos jajajaja osea que que importa we da igual gente con ojos verdes mirándote hasta que les hagas un cumplido jajajaja jajajaja cuando domine el verbo to be no diré nada pero habrá señales jajajaja esta saliendo con la gringa jajajaja jajajaja cuando domine el verbo to be jajajaja osea mandame screenshot we ah pensé que estabas hablando de una serpiente jajajaja jajajaja screenshot jajajaja papá te dije te dije dragon ball gt jajajaja eres gente jajajaja jajajaja yo haciéndole la señal a mi compa para ir con las cariñosas jajajaja vamos a ver jajajaja jajajaja la batiseñal drive preparando un fotable después de estrenar kimetsu mapa dividiendo una temporada en más de 4 partes jajajaja jajajaja ay dios santo we chinges que ya me tienes hasta la madre jajajaja ay no sé por qué me llegan tantas solicitudes la foto de perfil jajajaja jajajaja la foto jajajaja 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 como querés jajajaja llegaron los salvadores del fútbol mexicano vamos chivas aún se puede remontar jajajaja jajajaja chivas cae estos 2-0 jajajaja jajajaja el vaso que ella quería el que yo le voy a dar jajajajaja chava reyes 8 taco emergencia y cal 9 juan juan jajajaja bueno hombres que hará que haré que haréis hoy wey es que no puedo no puedo leer en español de españa mentir o una paja dos pajas y mentir porque me voy a hacer 7 jajajaja las dos cosas tacos de barbicoa jajajaja mi examen con 8 yo mi amigo que me pasó la respuesta y sacó 5 jajajaja jajajaja what the fuck este hombre se tatuó los mayores logros del comunismo jajajaja jajajaja nada jajajajaja mollodoyo casa house wey loco a mi una vez un seguidor mío me mandó una foto de su casa wey me dijo no estoy viendo tus videos y me mandó una foto de su pantallón 60 pulgadas 4k wey mama wey con la pared de ladrillo sin enjarre wey el techo de lámina loco te pudiste haber arreglado tu casa en vez de comprarte esa mama jajaja saquenla saquenla mas seguido pidió tortillas en el sushi jajajaja pidió tortillas en el sushi jajajaja cuando llene el tanque no diré nada pero habrá señales jajajaja se trajo la maquina jajajaja osea que si le tiro un cerillo a esa a esa a ese a ese chorreadero explota el carro como cuete wey es un r15 chale ni como reclamar jajajaja el circo invisible wey lo abrió y no hay nada porque son invisibles jajajajaja ni como jajajaja oye que no hay nada que hay adentro jajajaja pues son invisibles señor jajajaja si hay pero son invisibles hijo me escuchas cambio jajajaja este me lo he visto hace mucho pero me encanta jajajaja jajajaja para dolor de garganta chúpame el trozo jajajajaja jajajaja cuando te toca con huella random y juegan chido no no quédense conmigo jajajaja jajajaja no me dejen jajajajaja a mi me pasa cada rato el lápiz eso miren a ese hombre ley seguro de si mismo llevando a su hija a ver barbie no como el señorito que ni pudo terminar de ver barbie porque le dio ansiedad jajajaja jajajaja claro que se cuales son los polinomios profe ahí le van leslie, karen y rafa jajajaja los polinomios los polinomios son los de un solo osea una letra y un numero los binomios son de dos letras dos numero esos son los polinomios no cuando eres un desmadre pero también eres el tío chido jajajaja a huevo se me va la olla jajajajaja me voy a matar delante tuya y voy a cambiar todo el transcurso de tu vida jajajajajajaja jajajaja jajajajaja jajaja Les fallo Tengo un salto vertical De hasta 3 metros Yo puedo vivir hasta 150 años Tu sabor favorito de vainilla viene de aquí Mi ancho de ala es que Espera que dijiste o no puede ser Pastor de día Sicario de noche El día les habla de Dios Y en la noche los manda a conocerlo Loco era en serio Yo no digo nada Pero ahí está policía municipal En Veracruz Cereal en ya saben donde Manicure Protestas Soy feminista Me libré del yugo opresor patriarcal Por eso elegí llevar el apellido de mi madre O sea el de tu abuelo Todo bien y todo pero Que pedo con los pies del Busquets Las bestias Las patitas de Messi Se los editaron los culeros Los piecitos del Messi No he fumado nunca Porros en casa La casa La casa bien chorizo también Que mal que la regla te Te haga sufrir tanto Mejor agradece que a ustedes Que a ustedes no les viene El Bartos No lo voy escribiendo ahí Reencarnar como una espada Este anime es buenísimo Este es el del espaz 10 de 10 Se los recomiendo Reencarnar como una máquina Pendedora Es una porquería Este anime Bueno me gustó Reencarnar como un cerdito No lo he visto Pero se ve demasiado cochino Como el cochino Como terminan las relaciones Poliamorosas Hacen una votación Para ver a quien sacan Como en Among Us Así terminan las relaciones Poliamorosas Meten aliens a la historia Sale bien Naruto Sale mal El gobierno de Estados Unidos A nadie le importa Buena Buena compita Se portó bien el ratoncito Le trajo mucho dinero Por el diente El ser humano No es tan pendejo El ser humano Gas pimienta Lo usamos para hacer Una bravacua En una fiesta Y además de que Es prácticamente imposible Distribuir la pimienta La pimienta sobre la carne Y el sabor es demasiado ácido E intenso Estás tontísimo wey Este wey pensó que era pimienta De verdad ¿Qué te parece Sheldon? Somos tus X-Men No Los X-Men se llaman así Por la X de Charles Xavier Como Como yo soy Sheldon Cooper Ustedes serían mis X-Men Jajajaja 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 Que buen chiste Yo Empiezo a leer Para toda la clase Todo tímido El hijo de puta Sin padres No se escucha Jajajaja No escucho nada Jajajaja 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 Mi mamá enojada Porque vamos tarde a la escuela Mi mochila en mi casa Jajajaja Se me olvidó la mochila Jajajaja Venezolano fue a las gatitas O mal del sur Y encontró a su mujer Jajajaja Jajajaja Imagina wey Jajajaja Lo que tú ganas En seis horas Mi novio lo gana En cuatro Ibai Y novio Jajajaja Todos Jajajaja ¿Cómo que lo gana En cuatro wey? En cuatro que Especifica Jajajajaja Se ve todo coche Jajajaja Jajajaja Loco Ya me está dando miedo Dejar los directos cósmicos Ahí postos Jajajaja El que no camina Bienvenidos a Hogwarts Aquí todos seréis tratados Por igual Hola Harry No te había visto Ahí mi rey 50 puntos para Gryffindor Jajajaja Todos son tratados Por igual Ya no soy El sinjuegos Mi Benny Activision wey Ahora todos me dicen El monopolio Jajajaja Ahora El monopolio Ya no es el sinjuegos Ahora es el monopolio Jajajaja X.com Jajajaja Todos son chul Ahí te va mi X Fans por moda Barbie Fans de corazón Los albañiles Con su mochila de Barbie Salgo de mi cuarto Y no apago la luz Mi papá Ah no sabía Que aquí vivía El dueño de la CFE Ajijo Cosplay que superaron A la orilla Jajajaja El de Norbit Texas y tú Tacoland Oh Te puedo preguntar algo Texas se ve así Jajajaja No Mi pregunta es ¿Dónde estará Superman En esta película? Wow Esa es una muy buena pregunta Hija No sé si tus papás Te enseñaron La última película Pero Superman Está muerto Jajajaja Bien basado En eso Momoa Jajajaja Superman Está muerto Jajajaja PC sin gráfica PC con gráfica Jajajaja Esa es Jajajaja Paralelismo cinematográfico También es Jajajaja Se parece Machine Jajajaja Beaker Y el doctor Basilio Estudian los efectos Secundarios En el consumo De leche Y la conazupo Jajajaja Cuando te viene Muy rápido Porque se mueve En rico Pero ella Te comprende Jajajaja A huevo Gracias Gracias por entender Cuando sea Instalador de señales No diré nada Pero habrá señales Jajajajaja Esto es buenísimo O sea La barra Pues esta cabrón La mejor reseña Que he leído Los últimos 10 años De un concierto De Iron Maiden Solo contiene 5 palabras Antes Todo eso Eran melenas Jajajaja Todo puro calvo Jajajaja Cuando eran jóvenes Tienen el pelo largo Después de jugar Dark Souls Contra Después de jugar Dark Souls Contar Expresa Significativ Significativamente Gráficamente Ya Ya me cansé No estoy leyendo bien Otra vez Voy Después de jugar Dark Souls Contar Contar Expresa Gráficamente De que tamaño Le quedó El orificio Jajajaja Así Agarren bien El sillón Pobrecito Vato asustado Jajajaja Jajajaja Spoilerman Nunca te saldrás Con la tuya Acertaste No Jajajaja Las ganancias No son de Sony Sony posee Gran parte De mi hoy Jajajaja Tu que Jajajaja Balanceo de balas Eres básicamente Invulnerable No Así es Entonces Por qué Necesitas Bloquear Las balas Con tus Brazaletes Jajajaja Le tiemblan Todas las Budillas Tiene sentido Messi Desde que Llego ahí Ahora Messi es un Piloto De la NASCAR Joshua Pluma Híjole En una hora Llega Toa Yo iré Con tu No Papá Al cine A ver Barbie Te encargo A Titán Si Mami Me traes Palomitas Ay Es que Esto es Tan real Ah Dios Santo Elon Musk Cambia El nombre De Twitter A X Mark Zuckerberg Cambia El nombre De Threads A Twitter Imagínate Peter Parker Tobey Maguire Ocho años Tía May Rosemary Harris Veinte años Doctor Octopus Alfred Molina Seis años Duende Verde William Dafoe Cuatro años No va No Güey Ni de Así se veía Güey El mojo De niño Ahí quedaron Entonces Pues Yo soy Juan Gutiérrez Y nos vemos En un próximo Directo Cósmico Con Momazo Chico Ya se le ayuno Dale pa'l rato Dale pa'l rato 年 E Of A